hola bienvenidos a este salen y hoy les voy a hablar de una explicación del media kit esto va a depender siempre de cada cliente de cada y de cuántos seguidores tengas y cómo está el mercado verdad pero te voy a hacer una pequeña síntesis de que de que es el media kit pueden constar de cuatro historias de marcas distintas o de una misma una misma marca una foto sólo del producto en el feed un vídeo del dueño de la página con el producto en el feed un reel con cuatro historias del producto más un tick tock un vídeo el dueño de la página con el producto en tick tock como les dije tus montos van a depender de la calidad de tu contenido por eso siempre les digo creen con contenido de calidad los seguidores likes comentarios e interacciones que tengas donde negociarás con el cliente de un monte acorde es decir que va a depender como les dije de todo como tengas todo lo que les explique este cómo vas a negociar con el cliente nos vemos la próxima bye bye